Hola, somos los Pichy Boys y bienvenidos a otro episodio del mejor podcast sobre la faz de la tierra porque lo dice mi mamá. Somos los Pichy Boys. Primo, ¿cómo estás? Bien, primo. El podcast, el último que hicimos con Ultra. Sí. Gustó mucho, espero que este guste más. Sí, de Ultra estuvo bien popular, muchas personas lo vieron. Estuvo bueno, estuvo bueno, estuvo polémico, estuvo su polémica, el podcast, así que nada, los podcasts polémicos suelen funcionar bastante bien. Siempre, siempre funcionan, es lo que tienen la polémica. A este pueblo le gusta mucho el chisme también. Pueblo muy chismoso. Pueblo muy chismoso, pueblo muy chismoso. Haces un podcast con algo de polémica y se dispara. Haces algo normal y como que la gente no hace mucho. No, no, lo normal aquí es lo justo. Cosas normales las justas aquí. Esta semana jugó Cuba, acá en West Palm Beach, West Palm Beach, preolímpico de béisbol. Y el equipo de Cuba estuvo visitando el suelo floridano. Estuvo a una hora y diez minutos de Miami esa gente. Y como era de esperarse, el pueblo de Miami se hizo sentir en ese partido. Y esta noche, este día o a la hora que tú está viendo el podcast, tenemos como invitado a la persona que más se sintió durante todo el partido entre Cuba y Venezuela. Déjame hacer un paréntesis. No es César Prieto. No es César Prieto. No, para que no se hagan falsas ilusiones. No, para que no se hagan falsas ilusiones. No, para que no se hagan falsas ilusiones. Bueno, pero se sintió desde que llegó, se sintió bastante. Señoras y señores, en Somos los Pichibos. Tampoco es la muchacha que se tira al terreno. Tampoco, tampoco. No, porque la gente puede decir que se hagan ilusiones. Ella tampoco se sintió como este. Este se sintió más. Nadie se sintió más que este hombre en el juego. Este hombre, tú lo escuchabas por el televisor gritando y nadie, yo pensaba que era ultra, por tanto que gritaba. Yo creo que está subiendo mucho la parada. No, señoras y señores, en Somos los Pichibos, Chucho es el Chucho. Chucho, está subiendo mucho, mucho la parada. Chucho, anda sin voz, ¿eh? Claro, lo di todo allí. ¿Lo viste a todo allí, Chucho? Todo, 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 menos algunas cosas que nunca se dan. Chucho, ¿qué se sintió ver de tan cerca al equipo Cuba? ¿Qué sentiste? Verlos ahí, cerquita ahí. Mira, sinceramente, yo, a mí porque me gusta la pelota, pero, no, no. Yo te digo por lo que representa. Claro, claro, claro. Uno fue lo que fue, uno fue lo que fue. Como veinticinco personas que todavía están esclavos de la dictadura, ¿no? Claro, claro, claro. Uno fue lo que fue y como todo el mundo se dio cita para aprovechar, ¿no? Que iba a salir por la televisión cubana, pues la convocatoria era esa, ¿no? O sea, tratar de hacer la denuncia de manera tal que sea inevitable para ellos publicar la dimensión que hay aquí del apoyo a la libertad de Cuba y tal. Ya ahí entonces empezaron, nomás, la diferencia esta de quién va a apoyar al equipo y quién no apoya al equipo, ¿no? Por una u otra razón. Yo era los que estaba apoyando al equipo. Ok. Porque yo pienso que de esa manera yo le arrebato un símbolo a la dictadura. A mí, por ejemplo, si nosotros los que somos marcadamente, que se o, opositores de alguna manera o los criticamos, los que me quieran considerar, pero ellos saben que no estoy de acuerdo con ellos. Si nosotros estamos allí visiblemente empujando a la grada y toda la grada está haciendo la denuncia, oye, Díaz Canel Singado, oye, abajo la dictadura, oye, libertad para los presos políticos, toda la grada, libertad para los presos políticos, tú sabes, toda la grada, coreando. Pero al mismo tiempo, cuando el equipo mete un batazo, ¿sabes? Apoyando al equipo. Es como una taza que el equipo piense, la parte fula no es conmigo. Claro. Pero de esa manera tú le arrebatas un símbolo a la dictadura. ¿Por qué razón? Porque esa gente nunca van a disfrutar lo que yo disfrute. Eso los uniría a mí. Y ellos son los que tienen una guerra, ellos son los que tienen una guerra de no entendimiento, ¿me entiendes? Cuando ellos vean, esa era mi filosofía, cuando ellos vieran a toda la gusanera disfrutando de cada momento, ¿no? De cada jugada, ellos se quedarían confusos, ¿no? Porque como que si salgo a festejar, festejaría con la gusanera, o sea. Dijeron que estaban dañando, empañando el evento deportivo en la televisión cubana. Sí, claro. Dijeron eso. Claro, claro, porque el problema es que allí no se estaba gritando viva la revolución ni 62 mil milenios más ni nada de eso, se estaba gritando libertad para Cuba, que es un delito en Cuba, eso es empañar, claro, claro. Chucho, primero que todo tenemos que agradecerles a todos los cubanos que fueron porque mandaron un mensaje claro, el mundo entero lo vio y sobre todo se vio dentro de Cuba que creo que esto es, esto lo hace aún más potente, ese cartel de Díaz Canel Singaba. Proactivo Miami, se llama el proyecto de esa gente de aquí en Miami, muy conectadísimo, Movimiento San Isidro. Entonces, que pasara todo esto y que saliera en la televisión cubana, yo creo que es un gran paso. Tú nos estabas comentando el día que grabamos el cortometraje que grabamos de los extraditables, que todavía no ha salido, pero pronto saldrá. Nos estabas comentando eso, nos estabas comentando que deberíamos quitarle el equipo Cuba a ellos, que el equipo cubano no es de la dictadura. Ellos se lo han cogido para ellos, pero es el equipo de todos los cubanos. Exacto, te vas a arrebatarles símbolos. Exacto. Ustedes van, hacen toda esta protesta, toda esta manifestación, es un éxito. ¿Qué pasaría por tu mente si esta gente cuando llegan a Cuba le dedican las victorias a Díaz Canelo, a todo eso? Aunque sea, aunque se lo querramos arrebatar, ellos mismos se lo vuelven a crear. Pero yo no cuento con otra cosa. A mí no me interesa eso. Yo sé a lo que ellos van, yo sé a lo que ellos vinieron, yo sé por qué ellos son el único equipo que no miran a la grada. ¿Sabías que es el único equipo que no comparte con la grada? No. Eso es lo más raro, que hay un juego pelota. Es como si el equipo estuviera bravo como su público. Es como una señal de protesta del equipo hacia el público. Y no se trata de eso, porque habían miradas, habían conexiones, existían vínculos. Cuando es en el aeropuerto le va a agradecer a Fidel, a la revolución. Eso a mí no me preocupa. Yo lo que quiero es que ellos ganen por mí, por la gusanera. Pero que se note, que se note, porque el problema es ese. Cuando ellos ven allí, ¿qué van a decir ellos? Si todo el mundo vio que era la gusanera la que estaba allí. ¿Qué van a decir? Es que hasta ahora nunca había habido esa estrategia que tal vez funcione, porque van ahí, apoyan al equipo y a la vez critican a la dictadura. Nunca había pasado. Casi siempre que habían estas protestas era en contra de los peloteros también. Maquito, al final es la misma historia. Si yo le estoy pidiendo a los peloteros, súmate a este reclamo de la libertad, no sé qué más. Yo te estoy diciendo, coño, eso es bueno, chapacaco, eso es buena gente. Tú que estabas tan cerca. Eso es buena gente, no eso es buena gente. Hermano, yo sé que tú estás enredado. Mira, tú viniste aquí a lo que viniste, a vender los casas de tabaco, a tratar de que alguien te salve, a tú viniste a lo que viniste, listo, ping pong fuera. Ahora, es contra la dictadura y normal, yo quiero que ganes. ¿Sabes por qué? Porque si ganas tú, gana Cuba, tú dices, ok, yo quiero cuando veas durar, decirle a los venezolanos, te ganes. No pude decírselo. Chucho, comentaste ahorita cuando Maquito te estaba preguntando, dijiste algo de vínculo, viste algún vínculo, viste alguna complicidad entre los peloteros que estaban en el banco a las cosas que ustedes decían. Claro, claro, claro. Mira, cuando llegó Otahola, que todo el mundo empezó a gritar Otahola, esos muchachos salieron a ver dónde estaba Otahola. ¿Sí? Sí, claro. ¿Sabes? Disimuladamente, qué sé yo, pero disimuladamente cuando hay un cable lleno de borriones y los borriones, sin decir nada, disimuladamente hacen así, tú lo notas. Claro. Que ahí yo empecé a joder, yo empecé a gritar, sí, 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 míralo, 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 es él, es él, es él, es él, es él. Tú estabas ahí bien cerca. Sí, sí, disculpa, disculpa. Entonces, había mucha gente que le decía cosas a los peloteros, no necesariamente ofensas, ofensas eran las mínimas, sinceramente. Ok. Pero existía el vínculo, existía el pelotero que te miraba, existía el pelotero que te daba esa sonrisa, ¿cómo se llama? Con complicidad, exacto. Esa sonrisa con complicidad, ¿sabes? Esa gente no está en otro planeta, esa gente está aquí. Lo que pasa es que esa gente está allá adentro todavía. Y es de esa parte, papá, pues mira, los atletas en Cuba son los tipos más doctrinados acá adentro de Cuba. O uno de los más. O esa gente es fuego, esa gente es latiza. ¿Hiciste un cuento antes de ir al aire de algo que hizo un policía, de los que estaba cuidando el estadio, que abrió una reja? Ah, sí, porque nosotros empezamos a decirle a los peloteros como que, oye, bájense, por aquí mismo, no sé qué, no sé qué, no sé qué. Y el policía se da cuenta, ¿no? Y él nos hace seño, me hace seño, ¿no? Que, oye, bájense. Y abrió el cíper así grande, que hay de la malla, así de favo, ¿no? Abrió el cíper y dijo, de allá para acá, ¿no? O sea, para dentro del terreno, ¿no? Pero de aquí para acá, todos, isla a todos que para acá, para acá. Y ahí todo el mundo empezó la puesta, por aquí. Yo vi eso, yo vi eso, que empezaron todos ustedes la puesta por aquí y no entendía, obviamente, nosotros no estábamos ahí en el estadio. Era eso, era eso. Y ahora tú explicas que el policía abre, literalmente, si esos peloteros salen de ahí, entran por esa puerta, ya. Mira, se acaba la dictadura, mira, Marquito, mira, y Ale, Ale. Eso mismo te decía, sí, pero una chucha antecrodía, qué impresionante hubiese sido para la lucha, ¿no? Que esa gente decía, en fila india, montarse otro mundo por ese hueco para afuera. Qué escándalo mundial, qué escándalo es. Sería, en vez, en Burro de Berlín, el cíper de Huepam Beach. Se les cae un símbolo, se les cae un símbolo, ¿sabes? Eso es como mismo cuando en Brasil Bolsonaro dijo, yo a los médicos que quieran quedarse aquí les voy a dar residencia, o sea, por refugio político. ¿Tú te imaginas que toda la brigada médica en Brasil le diría, no, nosotros no viramos para Cuba? Se les cae el símbolo. ¿Tú no crees que muchos de estos peloteros, para las personas que están mirando esto, que sabemos que tenemos un público también internacional que mira nuestros podcast, que no son cubanos, que muchos a veces no entienden la problemática cubana, ¿tú crees que la familia de muchos de estos peloteros estén amenazadas en Cuba? ¿Tú crees que se puede decir eso? De que, oye, si te queda, le va a pasar algo a tu familia, te vamos a quitar casa, te vamos a quitar esto. Yo no creo que le hayan dicho eso, no creo que sea necesario, a menos que, por ejemplo, si estuviera pasando ahora con la familia de César Prieto, que había unas noticias que decían que lo habían sacado de una casa que le habían dado a él, que se dio por atleta. Si ellos se enteran de eso, ya el mensaje está ahí. No hay que decirse, pero tú no tienes que reunirte con el equipo. ¿Por qué? Porque existen precedentes, existen precedentes de gente a la que la familia la han, tú sabes, la han vuelto loca después. Y eso puede haber temor, pero el problema es que, Ale, en ese equipo hay gente que está repatriado, hay gente que es ciudadano americano, o residente americano, y está repatriado, y tampoco levantan la voz. O sea, el tipo que vive aquí, cuando se pone ese uniforme, está sometido. Entonces, es duro, estamos luchando contra un enemigo que es fuerte, porque es mental. Es mental, fíjate que es mental, es lo que tú dices. Si todos se paran en fila india y se van, se les cae un símbolo a la dictadura, se cae la dictadura en agosto. Se cae, tic-tac, tic-tac, se acabó, eso es un paletazo a nivel mundial. Usted no tiene moral para decirle a nadie en el mundo que tu pueblo, que tu pueblo nada, a ti la selección entera se te quedó. Y la selección que tú has convertido en un símbolo político, además. Que se le queden en vivo en televisión nacional. No, no, eso es, pero además yo se lo grite a los puebloteros. Yo le dije a los puebloteros, muchachos, miren. Si ustedes se ponen de acuerdo, ustedes están a 20 minutos de escribir las páginas más gloriosas de la historia cubana. Es nada más ponerse de acuerdo y salir caminando, serio. Nadie los va a parar. Caminando. Si ustedes ganan esta mierda, ustedes van para las Olimpiadas y vamos a ver. Si ganan las Olimpiadas, otra Olimpiada más. Si ustedes son los héroes del pueblo, ustedes van a estar en los libros. Los libros de la historia del deporte es cada uno. Todos ustedes como equipo pueden escribir la historia de Cuba ahora, hoy. Salgan. ¿Qué te decían, Chucho? Salgan. Algunos te miró a la cara cuando tú le decías esto. Sí, sí, claro. Drey, sobre todo, por ejemplo. Pero Drey vive aquí. Drey, yo lo que le decía era, háblale a ellos de Walmart. Háblale a Wendy. Háblale, claro, háblale a Jondipo, con suerte. Háblate cuando estaba en la ID. Y cuando todo el mundo le señalaba esa puerta, ellos miraban, no los miraban. No, no, no. Cuando la puerta está por aquí, no hay... Pero escuchaban. Sí, claro, claro. Pero vuelvo y te repito, es rarísimo. Es el único equipo en un juego de pelotas. Ustedes han ido en Marley a Serres. Ustedes han ido a Serres. Cuando el equipo hace buena jugada, el equipo era ese público. Y los jugadores nos saludan cuando van entrando al banco. Y te tiran pelotas, te regalan pelotas, esas cosas. Ahí está, ahí está. Bueno, estamos hablando gente con 30 años y diciendo, vamos, el malo no soy yo, el malo no puede ser yo, el malo no puedo ser yo. El malo es ese tipo que te tiene a ti con 30 años, padres, familia, que te están mirando por la televisión. Escondido. Con miedo. ¿A qué tú le tienes miedo a ser? ¿Qué te puedo hacer yo? ¿Qué es lo que te puedo hacer yo? Cuando el equipo cubo hacía con una carrera, con una jugada, tú sentías... El estadio entero. Pero el equipo celebraba con el estadio o celebraba con el banco? Sí, no, no. El equipo celebraba con el banco. Con el banco. ¿No celebraba con el estadio? No. ¿No se sintió esa conexión? No. Afición, jugador. No, no, no. Sinceramente, no, no, no. Vamos a estar aquí en la Colerpan. Eso es todo el que estuvo allí, sabe que eso es rarísimo. Tú crees que, obviamente, las cosas que nos pasa a nosotros son loquísimas. Bajo el régimen de la dictadura, imagínate, si tienen carteles atrás de Díaz Canel, Singado, de abajo de la dictadura, me imagino que esa gente en ningún momento pensaron en celebrar con ustedes. Dijeron, celebramos con esta gente y mañana estamos presos. Es el temor que tienen. Pero ahí está. Los volados hubiese sido, claro, los volados te voy a hablar infantilmente. Los niños de ustedes le van a decir, ay, papi, qué lindo se hubiese sido. Con esa mentalidad infantil, los volados hubiese sido que nadie se hubiese metido con peloteros. Es algo que yo sé que hay mucha gente que está molesto por sus razones. Ok, yo no estoy en contra de las razones de nadie, no hay problema. Pero ahora te imaginas que nadie le hubiese dicho nada a ningún pelotero. Te estoy hablando que... Pero le decían cosas a los peloteros. No, 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 pero eran los menos. ¿Pero qué le decían? ¿Qué le decían? La gente que decía, qué decía. Puede haber gente que le diga a los peloteros chivatos, le dijo por el chivato, comunista, o sea, las ofensas las típicas, tú sabes. Las que están en el libro. Claro, claro. Página 1 a las 5. Claro, 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 claro. Las ofensas típicas de siempre, tú sabes. Tampoco quiero decir con esto ni ofender a la gente que ofendió, que no, no, es que ustedes lo consideran eso. No, ustedes lo consideran eso. Eso es lo que son para ustedes. Eso es lo que ustedes gritaban. Bueno, hay gente, hay gente, hay gente que basado en tu primer comentario, espérate, basado en tu primer comentario, hay gente que todavía siente que ese es el equipo de los comunistas y no lo apoya y quiere que pierda a Cuba porque ese es el equipo que le da alegría a los comunistas. Ese es el equipo de los comunistas porque nosotros no se lo quitamos. Exacto. Mira, el día que nosotros le quitemos ese equipo a los comunistas, los comunistas no mandan más al equipo de Cuba a jugar al imperio olímpico ni nada. No. ¿En qué sentido tiene mandarle un equipo a Cuba para cualquier traba? Oye, no hay pasaporte, oye, no hay spy, oye, no hay bate, oye, no hay pelote y se acabó el viaje. Se acabó el viaje porque yo no te puedo seguir mandando el equipo a Cuba que ellos lo convirtieron en un arma política, men. Yo le estaría quitando un gran símbolo a la dictadura, es la mecánica. Vamos a pensarlo. Tú tienes arma para tirarle a esa gente, tú tienes un dron, tú tienes un cohete, tú tienes una arma nuclear. No, yo tampoco. Vamos a meter la arma, vamos a meter la cabeza. Vamos a meter la cabeza que tú dices que la pelota es tuya. No, la pelota es mía. No, prepáralos tú, pero van a ganar para mí. Ah, no, entonces déjalo en banda, mi hermano, entonces no puedo jugar más pelotas. Mira qué vas a hacer. No puedo jugar más pelotas. Porque eso es mío. Chucho, tú estabas bien cerca, repito, del banco de los... Sí, claro, atrás. Ahí mismo atrás. Estabas bien cerca del terreno también porque este estadio es un poco más chiquito, estaban bastante cerca. Cuando se tiró la muchacha al terreno con el cartel que decía Free Cuba, ¿en algún momento a ustedes les pasó por la cabeza que podían hacer los peloteros cubanos lo mismo que hicieron en el 99 los Orioles de golpear a un hombre que se tiró? Sí, de haber pasado de esto o qué pasó por la mente de ustedes cuando dijeron, hay una muchacha en el terreno pidiendo libertad para Cuba. Si alguno de estos peloteros le va arriba, como pasó en el año 99, que el equipo cubano... Yo creo que ahí hubiese sido un acto de tumultuario. ¿Tú sentiste eso? O sea, ¿en algún momento se miraron, pensaron como que si alguien toca a esta chiquita todos vamos para abajo? Claro, sí, sí, sí. Mira, mira, mira. Hubo un momento ahí en que, por ejemplo, yo, yo, yo... Para mí en lo personal fue un momento loquísimo porque yo estaba hablando creo con alguien donde se metió alguien en el terreno y cuando yo veo que es una muchacha, una niña, a mí, solita, pero con... Mano, ¿tuviste la cara? No, 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 es impactante. Una cara de... Decidida de... Es esto, es esto, y es esto. Y se la iban llevando al estadio y ella mirando fijo para adelante, es esto, es esto, es esto. Es impactante. Y yo pensé eso en algún momento, pero automáticamente yo me di cuenta del lenguaje así como medio corporal de los deportistas que me llamó mucho la atención, la inamovibilidad, ¿sabes? Como que no sabían que hacer, ¿sabes? Pero en las gradas había gente que se estaba chispeado. Había gente que estaba con los ojos rojos diciendo, oh, si aquí alguien le dice algo a esa niña, yo creo. A lo mejor no pasaba nada porque, ¿sabes? Nosotros los juganos, las cosas lógicas no funcionan con nosotros, ¿tú sabes? A lo mejor pasa y no pasa nada. Pero yo pensé por un segundo y dije, si la toca, lo que se va a fumar aquí va a ser feo, feo. Se acabó el preolímpico, ya, para todo el mundo. Ya, prohibido el preolímpico en la Florida. Un momento tenso. Un momento tenso. No, 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 pero fue más bien mental porque todo fue medio rápido, ¿sabes? Es que eran muchas las emociones. La gente estaba gritando, la gente estaba medio que, tú sabes, como que buscando, la gente estaba como que tratando de entender qué era lo que estaba pasando. Fue rápido, ¿sabes? Yo he visto entrevistas a esta muchacha después de que la soltaron y dice que ella vio en el rostro de algunos peloteros cubanos como que aceptaban el mensaje. Como que de cierta manera con la mirada le decían que sí, estábamos de acuerdo con lo que está diciendo. Y ella dice que no sintió en ningún momento amenaza. Que ella tenía en la mente, cuando hizo esto, el evento del 99, cuando se tiró un hombre para el terreno contra los Orioles, el equipo Cuba contra los Orioles, y el equipo Cuba agredió a este hombre. Que ella tenía eso en la mente y tenía como ese temor. Claro, claro. Pero dice que ella vio en la cara de los peloteros como aceptación al mensaje que ella estaba dando. Claro, men. Claro. Mira, esos peloteros se saben humillados, brother. ¿Te imaginas tú con esta edad que tú tienes que ver un hotel y trancarte un hotel en un cuarto con otro hombre? Y les quitan el teléfono y todo. Y no salga, y no sé qué más. Ellos saben que están humillados. Pero el problema es que... Recuerden que una cosa hacemos nosotros cuando estamos dentro de Cuba, y otra cosa cuando nosotros salimos que finalmente tenemos un referente, tenemos con qué comparar, sabemos qué cosa es libertad, sabemos realmente... Nosotros a veces le decimos a la gente en Cuba la libertad y no sabe qué cosa es libertad. Sí. Acuérdate que allí les hablan mucho de libertad. Les hablan mucho de libertad. Y cuando estás dentro de Cuba tú crees que libertad es eso que te están diciendo ellos. Entonces, tú tienes gente que sabe que se está humillando porque entiende que es la única manera que tiene de mejorar, de aportar algo a la casa, no sé qué, tú sabes, a su vida personal. Ellos saben que eso está mal. Y no puedes extrañar la libertad cuando no la conoces. Aparte, eso está mal porque ese equipo está hecho como todos los equipos Cuba bajo la revolución, con nombre y con gente de confianza. Y no van los mejores. Entonces, es difícil. Exacto. Entonces, todos ellos están descontentos sí o sí. Excepto algunos que tienen ventaja. Excepto algunos que tienen ventaja. El propio Spiney que juega en Japón, que para lo único que le interesa es jugar en Japón. O sea, a él no le interesa la selección. Una pregunta. Ya en esa misma cuerda. Se queda César Prieto y empiezan a haber comentarios de que César Prieto pudiera haber sido mandado a quedar por parte de la seguridad del Estado para generar una diversión, o sea, una distracción y de una forma u otra aplicar todas las medidas que están aplicando ahora porque hoy este se quedó. Teléfono quitado para todo el mundo, seguridad doble, etcétera. No, eso no hace falta. Eso siempre lo han hecho. ¿Pero crees que sea cierto de que César Prieto se queda porque es un elemento de la seguridad del Estado? Yo no sé porque, mira, yo no he hablado con César Prieto nunca. No sé, ni lo conozco. Pero puede haber de todo porque aquí, tú sabes, nunca se sabe y esta gente se sorprende con una estupidez o con algo muy inteligente. Esta gente… Pero eso es distracción. Mira, no es ninguna distracción. Esta gente, hacerle eso al equipo Cuba siempre se lo han hecho. Siempre. No hay ningún tipo de problema. Están en los Estados Unidos. Están en los Estados Unidos. Ellos están llegando al aeropuerto. Ellos saben que están en el país que es el enemigo. ¿Tú crees que antes de que se acabe…? El enemigo que te vende pollo, loquísimo. Sí, sí, sí. ¿Tú crees que antes de que se acabe el Preolímpico se queda quien más? ¿Tú sientes que se podría quedar a quien más antes de que se acabe el Preolímpico? Yo creo que sí. Yo creo que sí. Yo creo que con las cosas que se están viendo, sobre todo desde el punto de vista deportivo. Cuando esos mismos atletas están compartiendo un equipo donde hay gente que decidió en algún momento abandonar el país y vivo hoy y está jugando allá y no pasa nada. Están todas las cartas sobre la mesa. Está todo servido. Estás en el lugar. Te puedes quedar. Si eres bueno, te va a ir bien. Y en par de añitos, si tienes guaras con Toni Castro, vas a ir para allá. Y esa es la vida personal del atleta. Ahora, lo que yo quiero es que el atleta sea más patriota y sea súper patriota. Yo le digo a la gente las cosas como son y no como yo quiero que sean. ¿Cómo yo quiero que sea? Como ustedes quieren que sea. Que el deportista va para ahí, sea más patriota que nadie. Toni Castro, el coño de tu madre y el coño de tu padre. Eso no existe. El deportista está pensando en su familia. Los negritos que dejó allá de un un Solales, un no sé qué, que ahora que tiene millones quiere construirle casa a todo el mundo y que el Estado no se la quite. Eso es, ojalá. ¿Qué es lo que nos toca a nosotros, a todos los que pensamos en sumar? Sumar de verdad. Pero no puedo sumar diciéndole a ese tipo, comunista, comunista, chingao, no sabe, no sabe, ven para acá, chingao, 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 chingao. ¿Cómo? ¿Cómo entiendes? Ahora, lo de César Prieto, lo que pasa con César Prieto es que puede ser lo más natural, que es que decidió quedarse, pero puede ser, ahora la gente dice, yo soy un desconocedor de ese tema, que la gente dice que si el atleta deserta, como hizo César Prieto, le es más fácil la documentación para entrar en grandes ligas. Bueno, sí. O como agente libre, no sé. Bueno, la cuestión es, en términos legales, le entró legal a los Estados Unidos. Ok. O sea, al año y un día puede aplicar para la lista justa cubana y va por todos sus papeles. Una vez que tenga sus papeles, ya puede jugar donde le dé la dana, pienso yo. Cierto, no sé, yo no estoy bien empapado, pero la gente está hablando medio que eso, que no es lo mismo, por ejemplo, que tú vengas legal como un contrato que hace la Federación Cubana con un equipo X, que está prohibido, creo, hasta ahora, no sé, no se pusieron de acuerdo, o sea, eso está difícil. Entonces, la gente lo que sospecha es que la estrategia sea, un negocio de Tony Castro, que es el tipo que es obsesionado con la pelota, que sea justamente eso. Finge que te quedaste, o sea, desertaste, como tú dices, entrate legal, ya estás aquí, un año y un día, te fuiste lo más bajo, a jugar pelota. No, porque no he cumplido contrato con ningún otro equipo tampoco. Es México. Exacto, pero si te quedas, si estás en México, por ejemplo, y te queda, ya estás incumpliendo con la liga mexicana porque no estás terminando el término de... O sea, si él no pasó por México, no tiene problema. No sé, te estoy, estamos especulando acá, te estoy tratando de entender la situación, ¿no? Si él se queda, si él sale con contrato con un equipo mexicano, ¿verdad? Y brinca a la frontera, ya está violando el contrato que tenía con el equipo mexicano. Ok, claro, claro, claro. Entonces, México tiene su federación de béisbol, que tal vez la federación profesional de aquí de Estados Unidos tengan un tipo de roce, ¿sabes? Como que de respeto y esas cosas, y te diga, bueno, mira, este jugador era mío, se quedó allá, ¿cómo lo va a coger ahora los Marlins? ¿sabes? Me imagino que sea así la cosa, pero en este caso, ¿no? El tipo no estaba con nadie, estaba con cienfuegos, estaba. Ojalá que los Marlins, luego, al otro día fui a los Marlins, o sea, estoy loco por ir para los Marlins, pero no hay un cubano ahí, ¿para quién gritarle ahí, a serio? Estoy loco por gritarle a un cubano ahí, algo, y digo, eh, mijo. Eh, no. Es que lo va a gritar, que me dice como la vanderita venezolana al lado, diciendo, coño, a serio. Tiene que esperar que venga, que venga otro equipo para que veas un cubano en lo malo. Se se aprieta. Se se aprieta el futuro. No, pero ya te digo, puede ser eso, la gente dice que es eso, que no sé qué más. La historia es que ese chamaco no ha aparecido. Claro. Los peloteros, todos los atletas, en cuanto se quedan, aparecen. Sí, pero eso es lo que ahora nos preguntamos nosotros, ¿dónde está? Porque normalmente cuando se quedan, salen a los tres días, en pesaje. En el show de Carlucho. En el show de Carlucho. No, en el show de Carlucho al mismo día. En el mismo día. Cuando desertan, al mismo día salen el show de Carlucho. Y no, no lo hemos visto en ninguna parte. Chucho, teniendo en cuenta el éxito que tuvo estos que organizaron para ir a ver el equipo Cuba, ¿quién fue el que organizó esto? ¿Quién fue el cabecilla o los cabecillas? Yo me acuerdo que antes de que esto pasara tú estabas hablando de eso, o tú eres uno de los cabecillas, ¿no? Bueno, tú sabes que a mí me cuesta, tú sabes, como que considerarme centro o algo así, pero sin duda el tipo que más convocatorio tiene es J. Ola, tú sabes, el tipo que en cuanto habló de eso. ¿Pero de quién fue la idea? No sé de quién fue la idea. Yo en cuanto vi que había preolímpico leía a la gente, de atención, hay Telerreverde aquí en esta vuelta, hay que ir para allí, porque eso va a salir en Cuba. Te pregunto porque el día que estábamos grabando, unas semanas antes, de hecho grabamos el mismo día que llegaron los peloteros aquí, ¿te acuerdas? Que tú nos dijiste, mira, hace que fue el primero, y tú estabas hablando de eso, de esa iniciativa, tú fuiste parte de esta iniciativa, fuiste el que la creaste, aunque después se montó Tabola y Tabola fue el que la llevó a otro nivel. Yo te voy a ser sincero, como yo no veo las directas, además nadie, yo no veo las directas de más nadie, a menos que alguien me mencione y la gente enseguida te dice, mira, este te mencionó, tú sabes, y tú ahí ves, si tú quieres. Egocéntrico, así, ya eres una diva, estás a otro nivel ya, ya te pegaste ya. No, no es eso, es porque mira, como uno está generando opinión, a veces la opinión de los demás puede influir, ¿sabes? Y a veces, sí o no, sí o sí, somos cubanos y somos muy pasionales, ¿sabes? Y a veces yo, si sigo mucha influencia en cubano, termino sin querer, cayendo del lado allá. No quieres contaminarte. Exacto, porque yo entiendo que esto se trata más que nada de defender una opinión, hermano. Yo no puedo, yo a veces me vinculo demasiado, y a veces me vinculo demasiado con gente que después medio que hace acciones que te decepcionan, no en lo personal, sino hablando de la misma causa, ¿no? Y eso a uno lo golpea, porque a ti te identifican mucha gente, y te identifican gente que está en contra de esa idea de libertad. Y cuando alguien con quien tú te creas un vínculo eso brutal, que tú te involucras adentro, y de momento metes un mojón, te caen arriba de ti, como si fueras tú que metiste un mojón. Sí, sí, a él nos pasó, nos pasó, nos pasó con Blaymin, nos pasó con Blaymin. Por eso es que he otrado, por eso es que he otrado, por eso es que he otrado, y no solamente eso, yo también, recuérdense que yo aprendí todo esto, o sea, yo soy un accidente, yo estaba en Brasil, yo estaba en otra tabla, ¿sabes? Y más bien yo me mantengo sobre ese ritmo, ¿sabes? Sobre escuchar Radio Brasil y ver otras tablas, documental, a mí me guarda eso, ver documental y esa historia. En brasileño, en documental en brasileño. Cualquier cosa así, en portugués, lo que sea. En portugués, y entonces, no me responde, ¿fuiste el creador de esto o no? Es que no sé, porque como no veo las directas y lo demás, por eso es que te decía. Pero ¿por quién te enteraste tú que esto iba a pasar? No, por nadie. Por ti, entonces tú fuiste el creador. Pero no sé. Porque no es su movimiento, Mike, que es lo que te he estado hablando. Porque lo que te quiero decir, yo no sé, y si aparece alguien que dice, no, la directa en la tarde anterior dije yo. Sí, sí. Ay, yo no sé, yo no había visto esa directa. No, y acuérdate que hay un problema bien grave en el exilio del crédito. Hay mucha gente que se quieren coger el crédito de todo. Y yo no, yo prefiero hacerlo a otro mundo. Ahí está, ahí está. Y ahora puede salir Chucho diciendo, lo creé yo, y después sale otra gente diciendo, ¿cómo Chucho va a decir que lo creó él si lo creó yo? Y entonces ahí se formó otra división. Y por último sale el comité olímpico y dice, ¿quiénes son ustedes? ¿Cuánta gente, cuando esa niña se tiró con la bandera, cuánta gente se quedó diciendo, coño, la bandera tenía que haberme tirado para el terreno, compadre, para llegarme por la... Yo estoy en una situación en la que yo no puedo hacerlo, porque a mí me cuesta. Sí, sí, sí. Y por tus papeles. A mí me cuesta. No, Vertigo me tiene en vivo allí. La semana que viene, en vivo. Miren a quién tenemos que ir. Oye, una pregunta. En el terreno me comentaste ahorita. Pero fue una taza de, coño. Qué rico. ¡Novía que hacer esto! ¡Ve acá! ¡Claro! Hay que aplaudir a las muchachas. Bueno, hay un juego en Tampa, hay un juego en Tampa, hay varios juegos acá todavía. Óyeme, una pregunta. Las personas, me comentaste fuera del aire que había personas en el terreno, ¿no? Es decir, en la grada, perdón, de público, que tú sabías que eran segurosos, que eran ciberclarias. Sí, 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 sí. ¿Cómo te dices cuenta de esto? Porque había gente que estaba muy molesta. O sea, había gente que... Primero, había gente... Mira, yo me empate con unos señores. Ajá. Yo fui más o menos atrás de la muchacha, yo fui más o menos con un grupo grande de personas. Porque estábamos cuidándonos a ver qué le pasaba, de dónde la llevaban, tú sabes. Y yo llegué hasta donde el policía me dijo, back off, serio, me miró así, yo lo sé, me dijo, back off. ¿Y tú entendiste, back off? No, al momento, yo no sé lo que dice, pero sabía que era para atrás. No, para atrás, para atrás, clarito. Estás en español, lo dije en español, clarito, para atrás, para atrás. Tú sabes, porque yo estoy en mi tabla, ¿no? Pero, entonces, cuando yo iba para allá, por allá, por el fútbol, donde metió Jorron Correa, por allá, había una pareja de señores mayores y un temba que los acompañaba discutiendo con una pelota de gente. Y ellos, abajo bloqueo, abajo bloqueo. Y otros, por allá, porque si hablaba español bien, no, que quiten el embarque. Y la gente arriba, como bonita. Pero yo estoy atrás de la muchachita, ¿sabes? Cuando la muchachita, el policía me mete el pie, yo viro para atrás. ¿Sabes? A mí me mete el pie, yo viro para atrás. ¿Ahora qué? Me metí el pie, yo viro para atrás. Están los viejitos viendo juegos por la espalda para mí. Y me les pareja atrás de los viejitos. Y me di, abajo el embarque. Eso. Abajo el bloqueo. Abajo que los orientales no puedan estar en la zona. Abajo que el pescador no pueda pescar. Abajo que el pinareño no pueda pescar. María la Horda. Abajo que el cubano está acusado de peligrosidad. Abajo que no hay derecho a la libertad de expresión. Abajo que no sé qué más. Repite conmigo. Abajo bloqueo. El bloqueo interno más fuerte. Abajo bloqueo. Le dije, ah, ¿por qué tú no eres cubano? Papi, ya te tranquilo. Pensás que estamos hablando serio. Esta gente no sabe ni pingo el bloqueo. Le voy alcionando la puerta. Entonces, había personas. Oye, cabrón. No, no, no. Esto es. Si pueden ahí la gente que está ahí en vivo, ahí en los DJs. Tú vas a enseñar ahora para ti. Voy a eso, voy a eso. Muchas personas se están quejando de que últimamente la resistencia, la disidencia, los lemas son un poco no PG-13. Son, oye, policía, pinga y escaneé sin gas. Ok, el hombre nuevo. ¿Recuerdan ahí lo que sembraron? ¿Cuál es el límite? ¿Hasta dónde va a ser el límite? Eso, ayer leí una frase de una socia que yo creo que decía así, como que ahora fuma en ese tabaco que torcieron. Claro, eso, el hombre nuevo, la educación de la revolución, no es un sistema educacional del mundo, policía pinga. Es lo que toca, ¿no? ¿Qué es eso? Es que en el cingado. Es lo que toca. Pero tú, tú sabes que... ¿Ahora dónde la gente aprendió eso? ¿Dónde la gente aprendió eso? A ver, a ver, la gente fue a Yale, a Harvard, a Oxford. Lo aprendieron en MIT, en MIT. No, eso se aprende en la cuja, eso se aprende donde él mismo te enseña que no es. Repite conmigo, seremos como el cheiro, seremos como el cheiro, es que en el cingado. En Blas Roca, eso fue en Blas Roca. No, 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 tú lo aprendes allí con ellos. ¿Hay algún, hay alguna, alguna nueva, algún plan de volver a repetir esto en los próximos partidos que quedan? Pero, a mí lo que me quedaba muy lejos hoy, yo no tengo carro todavía. Tú sabes que yo soy de la gente que migra a esta ciudad el último en todo. Sí. ¿En serio? Hay gente que yo, después que yo, y ahorita tiene ciudadanía, y yo todavía no me empataba con la bola aquí. Yo ando como acabado ayer. Sí, serio, serio, serio. Sirviendo Ray. Entonces, para mí eso me quedaba un poco lejos. Pero yo me imagino que hay gente de Tampa, y eso que sí, que estaba conectado para ir para allá. Estás para una ciudad. La gente de más para allá, sí. Estás para una ciudad grande. Hay muchos cubanos. Y les queda medio que en medio el camino, entonces ellos empiezan a evaluar la posibilidad. Ya para mí, como no tengo carro ni nada, pero si no, fuera para allá, a mí me guarda, a mí me guarda. Viste gente mejor. Yo fui el otro día, disculpa, a un juego de los Mardins, por ir. Le digo en colega, están jugando a los Mardins, yo quiero ir en un estadio, ya no aguanto. Ya estamos invitados para caer con nosotros. Cuando tú quieras, yo voy todos los días, lo que pasa es que no tengo dinero para eso. Yo voy todos los días, a mí me guarda ir a los estadios, a mí me guarda los espacios y huya y cosas. Estaba invitado, estaba invitado. A mí me guarda. Oye, me estuviste comentando. Yo fui con gusto, sin saber quién estaba jugando. Me estuviste comentando que en la grada del partido este de Cuba contra Venezuela, había personas que estaban del mismo bando que terminaban fajándose. Sí, men, mira, ¿qué es lo que pasa? Que ahí habían muchos ánimos exaltados, ¿sabes? Y había tanta exaltación que había gente que estaba pensando lo mismo y se estaban fajando entre ellos, estaban discutiendo entre ellos. ¿Sabes? Mira, por cualquier cosa, por lo mínimo. Por ejemplo, ya te dije que estaba la historia esta de la gente que estaba en, oye, Dias Canel Singao, Patri Vida, pero yo quiero quedar en el equipo Cuba. Entonces, había gente que estaba, fíjate, junto contigo. Dias Canel Singao, Dias Canel Singao, Patri Vida, Patri Vida. Oye, sí, ¿cómo que voy a decir? Este es comunista. Ah, porque había una jauría de gente. No, era una cosa loca, ¿no? Había una jauría de gente cazando. Cacería de brujas. Había una cacería de brujas. No, no, no era tal cacería de brujas, pero era medio que, era medio que como que una, como que una alerta, una alerta, ¿sabes? Era como una cosa de, hay que estar a la vida para cuando aparezca quien primero que... Y yo diciendo, señores, no sé, mira, a mí, lamentablemente me sucedió. O sea, había un tipo que yo estaba habitando con él, que estaba en su chucho, en su borrachera, fue a joder. Y ahí se cruzó el momento con otro tipo que estaba ahí descargando de manera familiar, súper chévere, y se dijeron cosas fulísimas. Y estaban en la misma cuerda, y eso pasó en todo el estadio. A cada ratito, pero también eso pasa en todo el estadio, a nivel de changamedero. A ver, eso ayer era el changamedero. Sí, porque los comunistas estaban diciendo, una de las cosas que estaban diciendo era que ustedes, es decir, los cubanos del exilio, habían distraído a los peloteros y por eso no habían logrado la victoria. Ah, no, que empiezan a jugar tres y media de la mañana, ellos solos, hay un terreno por la madrugada, concentrado, que empiezan a jugar el Templo Chabolín por allá. Imagínate que digan ahora. Con Enya, ahora la pone el Enya en el estadio, Enya. Que Messi fa en un penalti y saca a la gente de Barcelona diciendo, no, es que el público hizo mucha bulla y Messi fa en un... Mira, home run, todo el mundo del estadio, ¿sí? La gente nunca ha jugado un playoff en su vida. Ah, exacto, esa gente, papi, 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 usted llega a un playoff en Cuba y a usted le gritan. De todo. De todo. Mira, mira, te estoy diciendo que ahí la gente estaba apoyando al equipo, la mayoría, el 96% de la gente que había estaba apoyando al equipo. Cuando el equipo metió un tablazo increíble. Sentía la televisión. El estadio entero, que esa gente estaba hablando que... Hay que preguntarle a los peloteros venezolanos. Sería interesante preguntarle a los peloteros venezolanos, ¿qué tú crees de la afición cubana ayer en el estadio? Los peloteros venezolanos... Y a lo mejor los peloteros no se lo dicen, coño, caballo, si yo hubiese tenido esa afición, nosotros hubiésemos ganado juegos en Tercerina y en 26 a 0. Pero es una cosa interesante lo que estaba pasando a él, y muchas personas tal vez no se han dado cuenta de esto, pero el espejo de Venezuela lo tenía justo al frente. Esta gente puede estarse viendo en su espejo en los próximos 10 años, que así será la selección venezolana, y así será Venezuela, a nivel deportivo. Hay una cosa curiosa ahí, en Tercera Base, que era el que nos quedaba cerca, estaba en el Banco Tercera, en Tercera Base de Venezuela, nosotros empezamos a gritar, Maduro Asesino, es libertad para Venezuela, y ese tipo se viraba. Porque todavía tienen eso. Pero espérate, claro, pero mírate, espérate, espérate, ahí estamos, yo te estoy hablando del Tercera Base, el Banco de Cuba y yo. Y yo le decía a ese tipo, Nicolás Maduro Asesino, y ese tipo me decía, sirvió, viva Venezuela, viva. Y yo le decía a esta gente, ¿vieron? Estos no me digan que no lo están viendo, no me digan que esto ustedes no lo están viendo, que ustedes están en el medio. ¿Qué ustedes esperan? Y todos ahí saben, todos están en talla, todos están en talla. Qué interesante. Manu, es asustador, te estoy hablando que es asustador. Mira, un equipo que no celebra con la grada, no celebra con la grada. Un equipo que está viendo como el otro equipo de Venezuela, cuando el estadio, mira, cuando nosotros empezamos el primer coro de Nicolás Maduro, Asesino, no sé qué, salió el banco, Venezuela se paró dentro del banco, dentro del dobado. Y los aplaudió. Y el equipo Cuba vio eso. Viendolo de frente. Ajá. ¿Y qué? Pero yo no me pongo bravo, pero aún así yo no me pongo bravo. Pero no, pero qué bien, qué bien. Yo te voy a seguir volviendo loco, tú lo tienes todo en tu contra, en contra de esa postura que tú tienes. Ya depende de ti, es una decisión personal. Y yo sé que tú tienes miedo, pero aquí tú no puedes tener miedo, mira lo que hay aquí para ti, aquí hay un pueblo para ti, ¿qué te va a pasar de aquí? Abre. Esa historia esos peloteros cubanos la van a hacer toda la vida. Ese momento que vivieron los peloteros cubanos con ustedes en el estadio, lo van a contar a su familia, a sus hijos, lo van a contar a toda la vida porque es algo extraordinario. Eso no se... Es que mira, nosotros hemos ido a parques de pelota. El parque ese es bien pequeño, es un parque muy pequeño. Lo que tú grites arriba, donde estás subido hasta ahora, se escucha en primera base. Se escucha en el center field, porque es un estadio pequeño. Pero había bastante gente, era difícil. No, yo sé, por lo que te digo, por más razón. Si toda esa gente gritando un mismo mensaje, esa gente lo escuchaba en el aire que he dicho... Exacto, pero es lo que nos... Yo creo que no es que es lo que nos falta, yo creo que nos falta también eso. Que es lo que he leído mucho a la gente. No importa lo que sea, pero todos. Y vamos a ver, vamos a ver qué se sabe, qué se siente, qué se logra. Pero probémoslo de una vez. ¿Cuánta gente ustedes no haya escuchado que te dice, no, porque pacíficamente no se llega a nada? Pero alguna vez en la historia, desde 1500 que llegó Colón, el pueblo de Cuba ha salido completo a la calle. Nunca, nunca. A Machado lo derrocaron, porque la gente estaba a salir con eso. No a Machado, a Machado lo derrocaron la FEU en La Habana, la FEU en La Habana, la Universidad de Cuba. Eso no existe en la historia. Entonces, coño, vamos a hacerlo. A ver qué se logra. A ver qué se siente. Eso. Los corros, los mismos. Patri Vida, Patri Vida. Escanet sin A, escanet sin A. Pero no quiero repetirlo más a cero. Lo he dicho 700 veces aquí en un espacio de 20 minutos. Tú sabes, pero al mismo tiempo, pero al mismo tiempo. Pero el dedo para la dictadura y diciéndose a los peloteros, mi hermano, esto es con la dictadura. Esto está frito. A mí no me interesa. Yo sé que tú estás frito. Yo sé que tú tienes miedo. Yo sé que tú tienes miedo. Tranquilo, mi hermano. Tú aquí no pinta nada. Lo pido contra la dictadura. Lo mío es tanto con la dictadura que tú vas a ganar para mí. Claro. Ahora, que me importa a mí si tú tienes de 3-2, ni de 4-4, no sé nada de eso. Tú vas a ganar. Tú empiezas a hacer carrera por ahí para acá. Y lo mío es decirle a la gente, seguimos con fuego la dictadura. Fue muy bonito lo que se vivió en el partido. De Cuba me mandaban imágenes. Me mandaban imágenes. Sí, sí. De lo que se vete de la universidad. Claro, claro. Estamos viviendo esto. Qué locura. La gente proactiva, mi hermano. Sí, sí. Durísima esa gente. Total. Y todo el mundo mandando ya para acá. Y eso es muy bueno, eso que estás mencionando ahora. De que ustedes, por ejemplo, Chucho, Taola, que estaba ahí, el mismo Ultra que andaba por ahí también. No pudo entrar. Ven, Ultra me llamó, pero imagínate tú, la locura que tenía en mago y yo vi la llamada Ultra donde fui a salir. No, mire una llamada Ultra. El mismo Ultra que andaba por ahí. Ultra con lo que grita, si hubiese entrado hubiera sido otro éxito al lado. Sí, ven. Ultra tiene un buen galillo. Te digo, ustedes ya son generadores de opinión. Ustedes mueven la aguja bastante fuerte y estaban ahí adentro. Pero esta es otra gente, bro, y nadie nunca los había visto. Los desmovimientos estos que me estás comentando. La misma niña que se tiró el terreno. Mientras todo el mundo estaba concentrado en ustedes, por el otro lado. Ellos lamentablemente no tienen mucho impacto mediático en las redes. Pero Proactivo Miami, es como, tú sabes. Están en internet, están en internet, para que lo sigan. Sí, sí, y es como, tú sabes, es así, Movimiento San Isidro en Miami, que se llama Proactivo Miami. Y esta gente hace muchísimos performance. Son artistas todos, son artistas. Es lo que la gente tiene que entender también, que el artista hace arte. Hace arte. Ok. No, porque la gente quiere que el artista haga para la sierra, a tirar tiros. No sé por qué, pero bueno. Y esta gente desde el arte, aquí en Miami, pues tú sabes, desde el arte hacen muchísimos performance. Y incluso ella también tiene, la muchachita también, creo que tiene buena amistad también con miembros del movimiento Proactivo Miami. Ella fue con la mamá y con la abuela. Y la abuela. Ella fue con la mamá y la abuela y lo conversó antes de ir a ese. Esta taraneta es de un mambis, men. Esa gente siempre ha mantenido eso. Lo dice la gente que conoce a la familia. Esa gente siempre ha vivido con eso de mantener eso del estipo de la historia. Fíjate, ella nació aquí. Sí, sí, sí. Y me sorprende, me sorprende viendo una entrevista de ella, que entrevistan a toda la familia, y entrevistan a la abuelita y la mamá y dicen, nosotros sabíamos que ella lo iba a hacer. Y le dimos todo el apoyo. Entramos con otras ropas para que no se dieran cuenta. Y ver a esa abuelita, a esa mamá, diciendo eso, digo, guau, qué valor. Porque a mí me dicen mi hija ahora que se va a tirar por un terreno con un cartel de no sé qué. Y yo no sé, yo le diría que no lo haga. Y soy un... Te entiendo, te entiendo. Porque como padre, esa es la posición de uno de decir, no, no, tranquilo, espérate. Y esa madre, como la abuelita le dijeron, sí, la apoyaron y el padre también la apoyó. Yo digo, guau, qué valor. ¿Por qué? Y ahora que tú me dices eso, que vienen de descendientes de Mambice, que tienen eso en la sangre. Y mucha gente dice, no, pero ciudadana americana, si cae y no le pasa nada, porque a la policía... Está bien. Espérate, y si esa gente, si los peloteros, eso, le da por hacer lo mismo que hiciera un 90 y pico y le caen a dos. No, pero es que la idea, la idea es esa. La idea es que la gente lo haga y no pase nada. Esa es la idea de un país con libertad. No, pero está bien, no, pero mira, vamos... Exacto, lo que dice Ale es que en el pasado ya sucedió. Sí, no, sí, claro, claro. Ya sucedió, ¿entiendes? No, claro. Porque aquí, mira, aquí se hace mucho, en todos los partidos se hace, en el Super Bowl siempre hay un... Hay un tipo que se llama Vitali, que... Es el que se mete en todos lados, Fórmula 1, en todos lados el tipo se mete. El tipo se mete incluso en una final de Champions que gana el Real Madrid a tirar esa foto con los jugadores. El tipo es un crack. Y eso es una cosa que se hace acá, que es lo que te puede pasar. Te meten preso, te prohíben la entrada al venue y ya. Y una multa. Y una multa. Pero en este caso, esta niña se tira al terreno sin saber cómo iban a reaccionar los cubanos. Oye, no que le van a caer a Ospi, le van a caer a Patá, porque como... Es que se... Pero que nada más jalándole el cartel, la chiquita se cae y se da un trastazo. Ya, bro. Es que ella estuvo un tiempo dentro del terreno que... Esperando la confrontación. Es decir, no, esperando la confrontación. No, es que yo creo, yo creo. Habría que preguntarle eso a ella. Yo la tuve hoy un poquito, muy poquito de tiempo. Pero habría que preguntarle a ella. Porque yo creo que hay un pensamiento de que yo me voy a tirar para el terreno, van a venir, me van a sacar. Ella se tiró, voy a venir. Le dio la vuelta al cuadro y nadie la sacaba. Y nadie vino. Y es como que, ¿y ahora qué hago? ¿Para dónde voy? Que es lo que sigue. O sea, yo tuve la sensación, ¿sabes? Que es lo que sigue. Normalmente en los partidos, cuando esto pasa, viene uno corriendo y te mete un taco. Exacto. Y te tira contra el piso. Entonces ella decía, bueno, ya vienen a... En el caso de mujeres, tú sabes, siempre hay una... Sí, pero... Ella estuvo genial. Ella estuvo genial, estuvo genial y me sorprende también. Una de las cosas que me sorprendió, además que es hija de cubano, es nacida aquí. Exacto. No sintió eso como nosotros. Yo digo, esa muchacha tenía el valor de hacer lo que muchos como nosotros, que sí vivimos el comunismo, no hacemos. Y esa niña con 20 años creo que tiene, 19, 20 años. No, la mujer cubana, adelante. Siempre, entonces con el valor de ni siquiera haber vivido la dictadura, de conocerla por sus padres, de haber nacido aquí, como se tiró y como se tiró y está para Cuba, es admirable. La importancia de la familia, men. Sí. Fíjate la importancia de la familia. Porque esa familia ha hecho posible eso. Que tú estés aquí en Miami, tú veas cómo hay generaciones que están naciendo aquí, de origen cubano, que están enfocados, que saben, que saben qué es lo que hay. Con huevos para hacer cosas que nosotros no nos atrevemos. Porque en algún momento, y eso hay que cuidarlo de cerca, porque en algún momento eso se va a perder. Sí. O sea, como mismo tú ves que hay gente que le da lo mismo, que en Cuba, aquí, calla, yo lo que quiero, y tú los fines de semana, pues esa gente no tiene por qué tener el compromiso necesariamente. Sí, pero hay una cosa con el tema de que en algún momento se va a perder. Yo recuerdo ayer vi... O sea, yo voy siendo pesimista, ojalá que no, ¿eh? Yo recuerdo viendo el día de la manifestación afuera del estadio, ver a Saavedra, que estaba ahí, y ver a Saavedra rodeado de todos ustedes, rodeado de mucha juventud, rodeado de gente joven. Y yo decía, el exilio no ha muerto, y la lucha por el exilio no ha muerto. Porque yo recuerdo hace nueve, diez años atrás, que nosotros íbamos con Saavedra a Pelsay, íbamos con Saavedra aquí, hacíamos, ¿sabes, cosas? Y eran todos viejitos. Y me acuerdo que los más jovencitos eran más queridos. Y Saavedra nos decía, no, que ustedes que... Y mira cómo está eso lleno de jóvenes. Mira cómo está eso lleno de... Es decir, no ha muerto, el exilio no ha muerto, y la gana de luchar por Cuba, había un renacer en estos últimos cuatro o cinco años, gracias a las redes sociales, gracias al trabajo que ha hecho Tabola, gracias al trabajo que hacen ustedes todos los días. Todo el que pone su granito de arena. Todo el que pone. Lo vertigo San Martín de Jada de Cácer, carajo. Todos, todos. Todo el que pone su granito de arena. Todo, 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 todo. Había un renacer. Había un renacer, y es muy lindo, muy lindo. Yo le digo a la gente, en el 2016, cuando accidentalmente yo, pa, qué sé yo, aparezco, era muy cheo hablar de política. Era ridículo, era anticuado. O sea, tú, ¿sabes? El Chucho era otra talla, ¿sabes? La discusión era otra. Y tú hablabas de política y eras como, ¿sabes? Como qué coño hacer. Y que ponías la nota mala. Exacto. Y hoy no. Hoy hay gente que se faja contigo porque quiere participar de la discusión política. Pero él sabe que tiene que participar de la discusión política. Porque es lo que hay. Está trending, está trending. Es lo que hay. Chucho, ¿qué sentías tú ya en lo personal ayer? Porque nosotros lo estábamos viendo por televisión y por todas las directas y nos emocionábamos. Tú, estando ahí, viendo el equipo Cuba, esa insignia de la dictadura, que ellos se han robado, pero bueno, que es un arma que ellos siempre han usado. Toda esa gente ahí. Y ustedes gritando, Díaz Canel, Singado, Patria y Vida. Yo me imagino, ¿sabes? Yo me erizaba aquí viéndolo. Yo sentía, decía, coño, qué lindo, qué rico. ¿Cómo se sentía estando ahí, gritándolo ahí? No, de puta madre. Se sentía increíble. Súper, súper, súper. Y ver tantos jóvenes unidos y decir, coño, lo estamos logrando. Mira, es que cuando tú ves un estadio o cualquier lugar, ustedes han ido a manifestaciones donde se reúne un grupo de gente y cuando todo el mundo grita el mismo coro, es una energía, ¿sabes? Es una energía, es una vibra. Y cuando tú ves todo el estadio ese, conectado, tú dices, oye, mi hermano, estate quieto. ¿Llegates a tiempo para escuchar el himno? No, una cosa que te quería decir, hablando de esto que estábamos hablando y que tiene que ver con esto. Nosotros los cubanos estamos fajados entre nosotros. Ok. Pero nosotros estamos en un país. Miami no es los Estados Unidos de América. Miami es una ciudad. No es ni tan siquiera el estado, ¿no? ¿Verdad? Aquí es donde está nuestra mayor parte de la comunidad. Y estamos fajados. Pero todo el mundo está haciendo algo para denunciar a la dictadura cubana. Hay gente que está haciendo política aquí. Hay gente que se interesa por la política aquí. Otros nos interesamos por la política de Cuba. No sé qué. Pero todo el mundo está haciendo algo, ¿sabes? Y a nosotros que estamos metidos dentro, a veces nos va a dar la sensación de que estamos demasiado divididos y no sé qué, no sé cuándo. Cuando tú piensas, estoy especulando, ¿no? Cuando tú te metes en la mente de un americano que está en la política a un nivel grande, cuando a ti te hablan de la Florida, a ti te hablan de Miami, tú no sabes si los pichis hoy y yo nos llevamos bien o nos llevamos mal. Tú dices, en Miami hay una comunidad cubana que está en contra de la dictadura cubana y eso está brutal. Brutal, brutal, brutal. Y esto es algo que los comunistas están queriendo jugar un poco, ¿no? O sea, como que tratar al exilio como pequeños grupos. Ahora van a decir que el exilio fueron los miles de cubanos que fueron allí porque los que estaban adentro y los que se quedaron afuera. No, no, hay más. El exilio es mucho más porque tal que no pudo ir allí. No, nosotros no fuimos, nosotros no pudimos ir. Exacto. No pudimos ir. Y nos metimos el día entero posteando contenido de eso. Cogiendo el contenido tuyo y el contenido del otro y post-channel. Chéder, es la taja. Yo subí, nosotros subimos un video que cogió como 90.000 vistas. Es la taja. Es la taja. Es la taja. Eso, eso. Y eso es parte de la lucha. Ayúdese por cosas de trabajo. No, pero se le da visibilidad. Exacto, no se puede ir, pero estábamos metidos viéndolo. Se expande. Pero fíjate, ahí es donde voy. Es que es lo que digo, nosotros tenemos que pensar más como comunidad, men. Como gente grande. Yo no me canso de decírselo a la gente. Si somos dos millones cubanos aquí en Miami, cualquier negocio que te se te ocurra, tú tienes dos millones de clientes potenciales inmediatamente, men. Tú te conviertes en millonario nada más que tú metes en negocio si tú eres bueno. Sin embargo, nosotros los cubanos no tenemos ese fenómeno. Porque nosotros tenemos un morbo en destruirnos. A una vez, ¿quién es más pivo que quién si yo te destruyo la vida? ¿Me entiendes? Y a lo que voy a lo siguiente. Tenemos que aprovechar el hecho que somos una comunidad fuerte y que no nos dividan en esa estrada. Demostrar que, ok, mira, tú piensas así, yo pienso así, el otro piensa así, pero descanece en gaúl. Ahí está. En esa tenemos que estar de acuerdo. Y en esa estamos de acuerdo. Exacto. Y eso es algo positivo. Y lo que le estaba diciendo es justamente para que la gente no crea, no crea nunca que, coño, ah, el exilio fueron 60 gente, ah, coño, 60 gente. No, mira, pudieron ir 60, los otros no pudieron ir. Pero es por eso que te digo, piensa como un americano. Los otros estaban ahí. Y tú vas a ver que Miami, Miami, para ese jueguito que querían hacer en Cuba, demostrar en cámara un estadio, no, papi, este es el exilio, papi. Aquí hay gente con marca en el cuerpo. Entonces tú no puedes venir aquí a decir que no, que aquí, no sé quién, los 60 que andan dando pedaz por todos los Estados Unidos son los tipos que no, qué, los 60 que andan pedaz andan dando pedaz andan locos. En Cuba lo que no es boniato dando pedaz como tú siembra boniato. ¿Qué cosa es eso? Esa gente son los que no cuentan. Esa gente son la excepción de la regla en este país. En esta ciudad el que esté dando pedaz exigiendo el fin del embarco es la excepción de la regla. Tienes una teoría muy buena sobre el embarco. Sobre el embarco y qué tan antiamericano es exigir a los Estados Unidos que levanten el embarco. Es totalmente antiamericano. ¿Por qué? Mira, si Estados Unidos fuera una dictadura todo el que le pide el fin del embargo pidiera la ciudadanía estuviera preso. Fueron presos políticos. El embargo existe por las razones que todo el mundo te dice enseguida. No, porque expropiaron las propiedades. Ok, expropiaron. Ahí empiezan las deudas. ¿Cuánta inversión tenía el gobierno de los Estados Unidos? ¿Dinero del contribuyente americano en Cuba? ¿En las minas de MOA cuánto dinero había del contribuyente americano? ¿Por qué dinero federal? Todas esas cosas. Por ejemplo, todo ese dinero Cuba se lo metió. Ok, Cuba está fuera de los Estados Unidos. Vienen en el éxodo del Mariel y te meten toda la gente a las prisiones en el éxodo del Mariel. Cuba vuelve a joder a Estados Unidos en un tratado. Viene Boca Camarillo y te hacen lo mismo. Viene el otro y te hacen lo mismo. Vienen los de la frontera y te hacen lo mismo. Te piden prestado y no te devuelven. Y constantemente te hacen la guerra. Mientras tú le vendes comida para que no se mueran de hambre te hacen la guerra. Y hablan más de ti. Pero no es tanto eso. Para demostrarte que son totalmente antiamericanos. Todos los grupos ideológicos caen en este país. Caen en este país con tendencia a desestabilizar. Con tendencia al caos. Eso sabe. Todos esos grupos son aplaudidos en La Habana. Son preparados en La Habana. Tienen fórums, tienen congresos, tienen encuentros latinoamericanos, no sé cuántas cosas. Porque es un país que vive obsesionado con destruir este país. Entonces me parece totalmente antiamericano que tú le pidas a este país que perdone al tipo que lo ha estafado la vida entera, el tipo que lo quiere joder, el tipo que lo quiere engañar, el tipo que lo quiere destruir. Coño, sigue siendo buena gente con él. Coño, ¿por qué no le piden lo mismo a Irán? ¿Por qué no piden lo mismo para Irán? Ah, no, porque Irán tiene a un manuclado. Bueno, mi hermano, en Cuba te sacan los dientes de la locura. ¿Qué locura es esa? Es totalmente antiamericano. Eso es lo más, mira, eso es lo más ingrato que yo he visto hacia este país, de parte de esta comunidad. Si tú le agradeces a este país, tú tienes que decirle a ese gobierno americano, mi hermano, no hagas negocio con ese tipo, te estafó. Pero no es que te estafó a ti, a mí me sacó de mi casa, mira dónde yo estoy. Te estafó a ti, me sacó de mi casa, coño, será el negocio, por lo que más tú quieras. Claro, sí, arréglate con él. Coño, es malo eres tú, dale otra oportunidad, que son 60 años de oportunidades. Tú no has visto la frase esa de Fidel, que hay un discurso. No, los americanos una vez quisieron quitarnos el embarco cuando no se que no se que. Una vez nos quisieron quitar el embarco cuando no se que más no se que más. Y una vez nos quisieron quitar el embarco cuando no se que más. Ah, coño, los americanos quisieron quitarte el embarco tres veces y tú no quisiste que te quitaran el embarco. Entonces, todavía tú me estás diciendo a mí que abajo el embarco. No, chicos, abajo del comunismo. Abajo del comunismo, el pescador en Cuba no pesca no es porque un policía americano está en la costa diciéndote, hey, en los puntos de control cae en la autopista en Cuba. Yo te pago a ti un millón de dólares sea un policía americano parando los carros, acomisando gente, metiendo multis y metiendo gente presa. Ahí está el bloqueo. El tráfico más común que hay en Cuba es el tráfico de comida, caballero. El tráfico de comida por lo que más cae presa gente en Cuba hoy es por comida. Eso es un país con hambre, men. Increíble, tu llegas ahora a México y tú le dices a la gente aquí como el esquema, los esquemas más locos del mundo son para droga. Tú llegas a Cuba y tú dices, ah, y aquí la carne es como, bueno, la carne es matadero a un tipo que entra en el camión que por aquí, que por aquí, que por aquí. Es un envase, bolsaje, entonces pasa como pantequilla. El día que nos pongamos a traficar, vamos a hacer... Pero fíjate, todo va... Y por eso es que tengo estas dos libritas de carne aquí. Eso, men. Entonces, eso es lo que tiene que acabarse. Es totalmente anti-americano pedirle el fin del embargo hacia Cuba. No es con una taza que yo estoy... Mi mamá y mi papá están allá. Mi mamá y mi papá trabajan. Mi mamá me llama para decirme que tiene que hacer cola de cuatro horas para comprar dos postes de pollo, men. Mi mamá me llama para decirme que tengo que hacer una cola de dos horas para comprar un litro de aceite. Y menos mal, te dice así. Y menos mal. Y yo no solo no puedo, men, cambiar eso. Y no me puedo volver loco tampoco. Entonces tengo que cogerlo con cambio y decirle a mi mamá, ¿tú sabes cómo es la vuelta? No hacer nada. ¿Tú viste eso que dice la gente? Que dice, Chucho, tú nunca hiciste nada en Cuba. Y si los 11 millones hubiesen hecho eso. Y si los 11 millones se quedan en su casa una semana. Diciéndole a la dictadura, a la serie, pírate, no estamos para ti. Pírate, las calles es cierta. Se acabó la dictadura. Si esa es la dictadura, la gente que va a las 7 de la mañana para el trabajo sale a las 5 de la tarde a buscar para robar, pero sin decir nada de política. ¿Tú te imaginas que tú seas dictador y que tu pueblo tenga que robar para comer pero nadie se atreve a decirte nada? Porque no, no, no quiero meterme en lío. Coño, en pingado. Coño, en pingado. Coño, en pingado, men. Entonces eso es lo que tiene que acabarse de hacer. Está bueno de hacer. El bonito se siembra en la tierra. En Cuba no hay yuca, men. En Cuba no hay yuca ¿por qué? Por Washington. En Washington no se da la yuca. La tierra es mala para eso. Mucha piedra, mucha piedra. Eso sea en San Antonio, eso sea en esas provincias, en esos municipios. Pauta ahí, para huir. Exacto. No, no lo siembran por el embarque. Entonces, ¿qué hacen? Dar pedal por toda la Habana. ¿Qué van a comer? ¿La ensalada de pedal? ¿Qué ya se ven? No, no, mi hermano. Ya basta de edad. Hace 62 años esa gente destruyó un país por completo. Esa gente le entregaron un país que era una potencia azucarera. Mira, papi. Aquí tiene. No es que tú conquistaste Yemen y que no había nada y que no, no, no. Mira. Azúcar. Eres el tipo. O sea, la gente tiene que comprarle azúcar a Francia, men. Para ganar está básica. No es ni para el mercado. O sea, que no me hablen de más nada y no me hablen de más nada. Es un mojón. La revolución cubana es un mojón. Total. Pero gigantesco el tamaño de una casa. Yo desafío a cualquier persona que me mencione una cosa buena de la revolución hacer. Un logro. Uno. Un logro. Uno solo. Tiene 62 años. Queremos un logro. 62 años. Uno. Un solo logro. Uno. Educación. Ahí está. Dejané el cingado policía pinga. No hay. Pero además, vamos a hablar de la educación. 50 años graduando ingeniero en la capital no hay agua. En Cuba no hay agua. Está ahí cogiendo polvo. No hay agua en su barrio. ¿Entienden cómo es la tana? Sí, sí, sí. Un país cargado de ingenieros civiles no termina en una autopista. Y es una isla. ¿Te imaginas fuera de Estados Unidos? Nada, nos embarcamos. ¿De qué? Papi, ese mojón es la revolución esa. Está bueno. Chucho, ¿qué estás haciendo ahora para que las personas te puedan seguir? Aquí contigo. Aquí con ustedes. No, pero para que las personas puedan seguirte, disfrutar de tu contenido. ¿Dónde estás ahora mismo? Ahora mismo estoy aquí de nuevo. De nuevo. Tus redes, tus redes, tus redes. Ya tenía seis, pero bueno. Aquí ahora mismo estoy de nuevo aquí con los Pichiboy, pero a las siete de la mañana de lunes a viernes en YouTube. En el cafetazo, ¿no? En YouTube, el cafetazo se llama. ¿Por qué a las siete de la mañana, criatura de Dios? Porque a las siete de la mañana ustedes que son padres ya están despiertos. Sí, pero... ¿Ah, viste? Pero, pero ¿por qué tan temprano? Porque nadie a esa hora de la mañana está para decirte muy buenos días, Miami. Recordemos que la revolución es un mojón. Empieza en su día. Eso es tu... Tú eres el mañanero de... Despierta, Miami. Claro, güey. Claro, claro. Y es una tabla fresca, tú sabes, los tiros relajables, los seis de clarias. Y también las seis de clarias son un poco dormilonas. Te levantan. No, no te creas, no te creas. Siete y diez yo he tenido gente diciéndome, chucho, ¿qué cosa es? ¿Qué cosa es? Diciendo, diez, no, relaja. No, no, no. ¿Qué es cierto? Hay que hay un contingente... No, no, termina de despertarte. Termina de despertarte. ¿Qué es cierto? Hay que hay un contingente de estas personas preparadas que su pinche es ese. Tu trabajo es ese. Bueno, yo no tengo cómo probártelo, pero es evidente el comportamiento de eso a la hora que tú vas a ir de las tres de la mañana te asignan un colectivo ahí. Un colectivo. Que te tocan ahí. Cinco, diez. Son los tuyos y los mismos nombres ahí. Y los mismos comentarios, copian, pey. Sí, no sé, lo sé, lo que le puedan decir ustedes en la red social. O sea, los pichos, ustedes tienen que pedirle muñequitos. O sea, pichos, muñequitos, apelar muñequitos ahí. Muñequitos, muñequitos, muñequitos. Y es un momento que incomoda. No es que lo que te están diciendo los muñequitos, sino que lo dicen tantas veces. Y dicen, papi, yo estoy en vivo, cada vez que miro para los comentarios tú con los muñequitos. No me estás dando, Chucho. No, y no se ven. Lo que estás es soplando tremendo tú. Porque no se ven, están todos en... No, le meto el bloqueo. Conmigo sí abajo el bloqueo y arriba el bloqueo y todo se lo meto el bloqueo. Y que se hagan con YouTube. Conmigo no. A mí mientras YouTube me dé solución se fueron del parque. A mí no, si no, que se queden con YouTube. Oye, muchachos, reclamar la YouTube. Oye, YouTube no dé mal que Chucho de Chucho me bloquee. En Instagram estás como Chucho de Chucho. Sí. Te buscan arroba Chucho de Chucho. Arroba Chucho de Chucho. ¿Tienes Facebook también? Tengo Facebook. Casi no tengo ya. Casi ya, me va quedando poco, cada vez me va quedando menos Facebook. Facebook está raro, ¿verdad? Facebook como que no... No, no es que está raro. Yo siempre lo he dicho a Max Zuckerberg. La gente cree que es con el coronavirus. A Max Zuckerberg dije que lo he dado la primera vez para juicio. Yo lo dije aquí una vez y se le sentaron. Él nunca había visto eso. Él se murió cuando él llevó aquí al tribunal. Él pensaba que estaba en el computador y todo. No. Cuando lo cogieron los monstruos de este país y lo sentaron aquí al tribunal que es el tamaño de seis veces la casa del que miraba las columnas y no sacaban. Él decía, ay, Dios. Y se sentaron aquellos viejitos de la gente y le dieron dos veces a la mecena. ¿Quién tú eres? ¿Para qué tú estás? Le abrieron los ojos así y salió loco. A partir de ahí empezaron todas las políticas esas de Facebook a cambiar. Todo una locura. Yo casi no tengo Facebook. Facebook mito a la semana me envía una notificación distinta. Mira. ¿Está bloqueado por esto? Mira, ahora no vamos a... Ahora no le vamos a recomendar tu página a nadie. Nosotros estamos en esa parte. Mira, mira. Yo te doy una notificación aquí y nosotros igual no nos recomiendan la página. Exacto. Y que te dice... Your page is not going to be shown. No, ahora me dice a tus amigos. Your page can... Yo creo que cuatro. Ahora a tus amigos. Yeah, you can't invite friends to like your page right now. No puedo ni invitar a mis amigos que leen que me gusta la página. Ah, esa es nueva. No, me tiene así. Por eso le pido a la gente YouTube, YouTube. A ver si tenemos esa nosotros. A ver cuál tengo yo ahora. Nosotros también estamos censurados. No, yo estoy duro. No, yo estoy duro. Voy duro. Hasta ahora lo voy ganando a esta gente. Zuckerberg, chúpate esa manga. Mira, aquí está. Mira, aquí está. Aquí tengo una. ¡Dá, acá está! No podemos confirmar tus mensajes. No puedes mandar mensajes. Tengo eso. Sí, sí, sí. La misma página. Tenemos la misma página. No, no mandas mensajes ahora. No, por eso cajero en YouTube. En YouTube. Siete de la mañana de lunes a viernes. Cafetazo. Ahí tú para servirle y para decirle a la señora Clara también en YouTube. Si no, no siguen. Estás en YouTube, en Instagram y en todos lados como Chucho del Chucho, ¿no? Es automático. Cada vez hay una forma de una pauta que sea mi propio espacio. ¿Cómo es? Síganme en YouTube. Estás en toda esta plataforma como Chucho del Chucho. Ajá. Ok, Chucho del Chucho. Así que búsquenlo ahí. ¡Búsquenme! Bueno, nada, señores. Fue un momento agradable compartir con este gran hombre. Está haciendo grandes cosas. Aunque a él no le gusta reconocerlo. A él le gusta mantenerse un poco más on the dead radar. Pero grandes cosas. Estás haciendo grandes cosas. Estás haciendo grandes cosas, Chucho. Eso que hicieron a él fue grande. Que saliera en Televisión Nacional en Cuba un cartel de Díaz Canel Singado y todos ustedes gritando ahí. Yo hice lo mejor que pude por ese equipo. Yo les he ofrecido la RA24 que eso no lo van a encontrar en Cuba, en serio. En serio, yo les decía a ellos mira, cuando ustedes viren hay dos gladiolos para ustedes en el aeropuerto y una regadera en el barrio. ¡Ya! Ya. 14 días en un campismo de aislamiento. Y tú lograste que la abrieran hasta el cipro para que se quedara. Bueno, ¿qué más yo voy a hacer ya? Señores, Chucho de haberlo logrado hubiese sido el Coyote del siglo. Hubiera ganado el premio al Coyote del siglo. Yo he traidado al momento. Y nada, oye, gracias por estar con nosotros. Ustedes siempre, ¿sus fan ustedes? Nosotros a ti, nosotros a ti. Eres la persona que más ha venido a Somos los Pichuoy. ¿Verdad? Hoy. Está Baby Loren delante de ti y hoy eres la que más ha venido. Baby, chúpate esa manga. Oye, y pendiente de pronto que va a salir un cortometraje que estamos haciendo que se llama Los Estraditables que ahí estás tú también. Está Chucho actuando ahí. Tenemos que hacer más cosas. Hagamos más cosas grandes. Somos los Pichuoy. Los queremos.